Yo soy Juanes Nos va a estar ya tanta violencia en este Perú Vamos a hacernos las manos arriba, vamos arriba todos Te han quitado lo que tienes, te han sacado el pan del día Se han burlado de tus tierras y no parece que termina aquí Despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va Son los niños, son los viejos, son las madres Somos todos caminando, no te olvides de esto, no, no, no Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina, te desbarate los pies, amor Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina, te desbarate los pies Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía Solo sé que hay algún cuerpo que no parece que termina aquí Y como dicen en los diarios, y como dicen en la tele Y como dicen en la radio, que no parece que termina aquí Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando No te olvides de esto, no, no, no Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina, te desbarate los pies, amor Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina, te desbarate los pies, amor Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina Desbarate los pies, amor Fíjate bien donde pisas Fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina Desbarate los pies, salga mis parceros Muy bien, parce ¿Cómo ha estado? Qué bonita canción esa Muy bien, muy bien A mí me gustó mucho Pero mi opinión no es la que vale Mari Carmen Marín Escuchamos la suya Veo y escucho un gran avance En tu personaje, en todo lo que has venido haciendo Muy bien Eso es lo que necesitamos, estamos yendo por el camino Felicitaciones Excelente, Mauricio Martínez Nuestro Juanes Fernando, lo escuchamos Bueno, los movimientos, el dominio en el escenario Está bien, creo que los Has encontrado Has encontrado los matices de la voz Pero le falta un poco más de peso Algo más grave Lo tuyo es más finito Ok, está muy bien Muchísimas gracias Fernando Ricardo Morán Su opinión por favor Voy a... Ha sido una buena presentación Estamos bien ahí Siempre te hemos dicho que una de las cosas que falta Es el peso que generalmente te dan los años O la experiencia escénica Hoy día ha estado un poquito más solvente Un poquito mejor plantado en el escenario Sin embargo, te voy a pedir una cosa que es paradójica Que es que el profesor de expresión corporal se va a romper un poco la cabeza Siento que necesito verte más suelto en el escenario Pero todavía con mayor peso Es decir, con una mayor confianza Que te permita desplazarte con más soltura Y mejor ¿Qué pasó Adolfo? Se te salió el director de teatro Es un poco Necesita fluir un poco mejor en el espacio Ser un poco más relajado Pero aún así tener un peso de una persona por lo menos 10 años mayor En ese proceso está Pero tiene que conseguirlo rápido Para poder quedarse en competencia Muchísimas gracias señores del jurado Por favor A tomar